Buenos días, buenas noches o buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Te invito a que veas, participes y gustes de un video no mayor a 5 minutos, en el cual te mostraremos la importancia de no estar tan conectado a nuestros celulares. Sí, puede sonar contradictorio, pero la importancia de no estar tan conectado a medios tecnológicos, a temas que nos invaden. Porfa, quédate, 5 minutos. Este es un trabajo que realizamos con mis compañeras de trabajo, sé que te va a gustar. Somos Darwin Reales, María Ricaurte, Angie Echeverry e Idy Guerrero. Quédate, no te demoraremos más. Bueno, esta actividad nos ayudó también a comentar el diálogo en las familias, apartarnos un poco de las redes sociales, ya que no es muy bueno nosotros estar puestos de tiempo, no evitarlo. De pronto no estar todo el tiempo cerrado en el tema de las redes sociales. Hoy en día se ve mucho de que las familias llegan a casa y está cada quien en su teléfono, de que hay una hora de almuerzo, una hora de sello o cena. Entonces ya no es como los tiempos de antes, de que se sentaban en las mesas cada quien a dialogar de pronto, de cómo iba el día o hablar de cualquier motivo en la mesa. Ya hoy en día no es así, ya cada quien tiene su teléfono en la mano. Entonces no llegamos al diálogo y a la integración familiar, sino que verdaderamente estamos buscando y buscamos a través del trabajo que estamos revisando. En este proyecto pudimos comprender la importancia de las redes sociales y de cómo está aislando a nuestras familias, a nuestra sociedad. En este caso pudimos apartar un espacio para poder compartir en familia y dejar la era digital a un lado. Así que agradecemos al propio Jonas Sola por realmente permitirnos compartir en familia y hacer un proyecto mucho más dinámico a lo que se está acostumbrado. Es tener en cuenta que realmente las redes sociales cuentan un papel muy fundamental, pero que estamos dejando nuestra sociedad y nuestra vida cotidiana a un lado. Entonces es como aprender a comprender que sencillamente podemos sacar el espacio y tener pausas activas para que sea un ambiente mucho más saludable. Dando continuidad a lo que mencionaban nuestros compañeros en los videos anteriores, identificamos que al momento de hacer la implementación de cada una de estas medidas, que se hacían con el fin de mitigar un poco el distanciamiento social generado, en especial por las redes sociales entre las familias. Supimos que fue posible en cierta medida generar un poco de costumbres diferentes a las que ya se venían manejando anteriormente. ¿Por qué? Pues porque hacíamos actividades como zumba, lectura en grupo, conciertos en familia, actividades o juegos de mesa, que nos ayudan en cierta medida a darnos cuenta que no todo gira en torno a las redes sociales. Una reflexión que de pronto nos dejó a cada uno de nosotros como integrantes del grupo y como creadores del proyecto para mitigar este tipo de situaciones que se presentan hoy en día es que debemos ser un poco más conscientes de cuántas horas al día puedo estar yo dedicada a revisar Facebook, Instagram, Twitter o estar en Netflix o en YouTube, algo que evita prácticamente que yo comparta con mi familia, que yo salga, me dé una vuelta en el parque, que yo realice una actividad diferente como hacer ejercicio. Entonces es aquí donde nosotros decimos que debemos parar y darnos cuenta que esto nos está afectando negativamente a la mayoría de las familias. Entonces pues la reflexión está encaminada que cada uno de nosotros tomemos 5 o 10 minutos de nuestro tiempo para pararnos y decirle a nuestros papás cómo se encuentran, cómo les fue el día de hoy. Aprender a decir basta y dejar a un lado por un tiempo pequeño las redes sociales. Muchas gracias.